Dejese Chávez, no compay, olvidemos donde va ¡Baila, baila, baila! ¡Eso! ¡Roberto Madrid! ¡Roberto Madrid! Ya es de la casa, es de la casa Miren todo esto, ya más o menos se dan cuenta que la onda va marina Parihuela con conchas negras ¡Es correcto! Para reponer Para levantar Claro, el día del trabajo hay que reponer Por supuesto, todas las energías Todo el año de trabajo hay un día especial para nosotros Así que hoy día nos vamos a engreir Así es, nos engreirá bajo una riquísima parihuela con conchas negras Entonces mi querido Roberto, manos a la obra Por supuesto, aquí empezamos ¿Qué le echamos? Estamos echando lo principal, el aceite Vamos a echar sal Sal Aceite, sal ¿Es recomendable de repente el aceite de deriva o es el aceite normal, natural? Para hacer fritura es el normal Sí, normal ¿Por qué echamos el aceite y echamos la sal? Si quiere le fuimos un poquito al fuego Sí, ahí nomás, para empezar Porque si no se nos va a quedar aderezo Para evitar eso, echamos la sal primero para deshidratar Aquí estamos acá con la cebollita Brunois Para deshidratar la cebolla Claro, ahí ya vamos a empezar la deshidratación Siempre la cebolla picadita en cuadraditos Brunois es el tipo de corte, señorita Así, en cuadrados chiquititos Cuadraditos O decirlo de cuadraditos Ah, está bien Me están testeando, me están testeando, me están testeando No papito No papito Ahí está Ahora sí vamos sazonando La base del aderezo El aderezo Yo soy puro conocimiento, cero prácticas Ajá Pero al menos conocimiento al menos sí Hemos echado ya el comino, vamos a agregar la pimienta Ah, mira es Comino, pimienta, aceite, sal, cebolla Perfecto Ya, apunten, apunten Y si no apuntan, la receta de la Kuwait va a estar en Combinado PTV, ¿verdad? Gracias, Kuwait Agregamos el tomate Tomate Ya que está gracioso, que ponga la receta No deja hablar Tomatito Tomatito Vamos a echar, este es el pimentón Pimentón Tomate y pimentón Claro Pimiento Pimentón Ay, miren ese aderezo, ah, por favor Mira, le vamos a agregar acá para que no se nos pegue el aderezo Vamos a agregar un poquito de fondo para hacer desglasado Desglasar es... ¿El caldo de qué hay? El caldito es un fondo de pescado Se llama fumet Es un fondo de pescado, una reducción de todo, los huesos, de todo Así se llama, ¿no? Así llama fumet, es el fondo de pescado Aprendan, por favor, apunten, aprendan, ¿ah? Para que preparen una rica perihuela, aquí tenemos el ají amarillo o el ají escabeche Ají escudo, qué rico, qué rico, buenazo, ah Mira, vamos acá acá, por supuesto Y vamos a agregar un poco de una rama de gulantro para que vaya a dar el sabor Entero nomás para que suelte todo Entero, por supuesto Pastrita de ají Esto se pasa de ají amarillo Oye, qué buena música, estamos viendo aquí este gruchito, ¿eh? Ay, 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 con nosotros hoy ya celebramos nuestro día, así que estar contento Exacto, el día de la gente trabajadora Toda la chambela El día de la gente que se rompe lomo por la familia, por ellos también, está bien Celebren, señores Aquí está la salsa madre, la salsa, el secretito ¿Qué contiene? Cuéntame, por favor El secretito del sabor A ver, a ver, suelta, suelta, por favor Es una salsa madre a base de mariscos Mariscos Lleva ajipangas y mirasol Ajipanca, mirasol Lleva camarones, que estamos de ahorita los camarones Camarones también Machas Machas, ah, bien concentraban estas frisas Entonces ese es el secreto, ¿ah? Ese es el secreto Entonces podemos decir que es un secreto ¡Secretito! Y ya vamos a tener acá el rey Y ya tenemos un pescadito, un tramboyito Un tramboyito Dale un corte acá ¡Directo va! Un cortecito lo haces ahí, ¿no, Roberto? Un cortito, nada más ¡Ah, entero! Enterito ¡Aspa adentro! Y mira, esto va a dar chicha de jora Chicha de jora Roberto, la gente está preguntando Y aparte, ¿puede ser otro pescado? Por supuesto que sí, con el pescado que tú deseas Puede ser el recomendable Puede ser el tramboyito, tenemos la cabrilla Cabrilla Tienes el mero Con el pescado que tú deseas, ¿verdad? Con el que más te guste Hasta que se hace loco con el bonito Con el bonito, ¿ah? Atentos Que es un pescado más popular ¿Has comido chocolate cubay? ¿Has comido chocolate cubay? Se nota Tranquilo, no le den más chocolate cubay Vamos a hacer acá, vamos a ver Vamos a probar siempre los sabores Claro, claro Para rectificar Ajá Ya, ya, mañana ¿Quiere que le prepareis? Por supuesto Vamos acá Salsita Hay que ponerle un poquito más Porque te da la sal Ahí está Vamos a poner ya Adriana Duca Su yukita, por favor Bueno Y ahí para que se remoje bien la yukita Absorba todo ese juguito Bueno, disculpa Adriana Roberto, aquí hay un pedido Acá detrás de cámara ¿Qué quieres? El esposo de Adriana Está pidiendo que le enseñes bien Para que prepare mañana Esa misma receta Ay, ay, ay Una cosa ¿Y por qué no lo prepara él? Ah, está bien Claro Ni por su vida trabajadora Oye, tiene que creírselo Claro Mira este cangrejo Popeye Este cangrejo Popeye ¿Recuerdan el cangrejo Popeye? Claro, claro Así, con mucho punche Aquí está, mucho punche Ahí Y los mariscos, mirá Ahí están Todo Esos mariscos están previamente cocidos Sancochados Ya están, ya están blanqueados ya Es un proceso de blanqueamiento Se limpia Y pasa por agua caliente Ajá Oiga ¿Para quién le has puesto esa música? Ahí está Para que baile, claro Para que baile Perú La cocina más alegre de la televisión peruana Es la cocina de Combinado de Panamericana Ay, ay Pa, 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 pa Eso Ay, ay ¿Para qué no pones esa música? ¿Para qué la pones? Adriana, un ratito de esto ¿No la pongas? Un ratito, Adriana Si así como bailas cocinaras, mamita Ay Gracias al cielo Gracias al cielo No me he casado contigo Ay, Diosito Siempre Diosito me ha librado de todas las cosas He sabido escoger He sabido escoger Así que seguimos agregándole Los ingredientes principales Y ya Esto es una esencia Que lleva un poquito de kiwón Deshidratados Que tenemos ya Mira, especies como Ya están mezcladas Tenemos ahí pimienta Deshidratados Un combinadito Un combinadito que tenemos Mira, vamos a esperar Va quedando Va quedando Ya está Esto Va quedando ahí Parihuela Y con esto sí vamos a terminar Pero ya tú sabes, Adriana A ver, cuéntame Mira Ahí está Agarró con textura también Está en su punto En su punto Perfecto, señor Las conchas negras sí Vamos a agregar al final Ya Al final porque esto No necesita mucha cocción Es al instante Porque qué es lo que pasa Si nosotros agregamos ya La concha negra Pierde el poder nutritivo Que tenemos Entonces, una vez que veíamos Apagar el fuego Recién Recién ponemos las conchas negras Solamente como prácticamente Temperatura con el resto del plato Y listo Simplemente con la temperatura Del plato y ya está Roberto, la concha negra sí Es fresca, ¿no? O sea, no hay que precocerlo Ni nada No, no, no La concha negra es fresca Es al instante Porque importante Tiene contacto Bastante Lo que es fósforo Tú sabes Así es Y entonces vamos a agregar Acá al final También el yuyo Porque también el yuyo Contiene Súper alimenticio La salga El alimento del futuro Así es Señor, se lo presento Ajá El alimento del futuro Acá está Las salgas Las salgas Y mucha gente no lo come Lo deja de lado No lo vaya, por favor, señor Súper nutritivo Y se lo digo Aprenda a comer las salgas Muy bien, señor Presentamos entonces Apá, mira este platito Cuatro minutos Qué lindo este platito Por favor Mira, en forma De ahí, ahí está Marino En forma de tiburón Sí, igual Sí En forma de tiburón Qué lindo Cuánto tiempo Tiene que estar cocinándose Mira, más o menos Aquí esto tiene que cocinarse Un promedio de unos Tres, cuatro minutos Más o menos Tres o cuatro minutos Entonces Y una vez que pasó Ese tiempo Vas a servir Entonces Póngalo por favor Por aquí Mi querido compañero Mientras lo va sirviendo Yo voy a conversar Ahora con Francisco Madrid Bienvenido Bienvenido Francisco Madrid Bienvenido Y mientras Roberto Sirve el plato Tú cuéntame Qué más has traído aquí Para acompañar Esta parihuela Bien Mira, aquí tenemos Primeramente Ceviche de conchas negras Un ceviche de conchas negras Para la levantada Se ha acompañado Su chicharrón Chicharróncito Canchita Chifles Chifles Chiflesite piorano Su chiquito dientón Como tiene que ser Por favor Acá Acá tenemos un triple A base de Tenemos La causa La causa De culpa Y de cangrejo Ajá Chicharrones De calamar Chicharrón de calamar Y ceviche Mixto Cevichito mixto Acompañado ¿No? ¿Qué tal el triple? Tenemos Su sarandaja Siempre Consumimos en el norte ¿Huguay aprendiste? Sarandaja Sarandaja Perfecto No sabía Ah ya Pero no Pero igual Yo pregunto Por si acaso Siempre hay que dar la información Acá en el cerebrito ¿Y a qué cae? Por acá Tenemos un Arroz con mariscos Arrisotados Arroz con mariscos Arrisotados Es un triple Chicharrón de pescado Acá tenemos lo que es Chicharrón de pescado Y un ceviche tradicional Ceviche tradicional Ahí está Miren ustedes Que súper acompañamiento Todo esto Ustedes lo pueden encontrar Acompañado Ahí tiene también el lluvio Mira Estamos hablando de lluvio Las salgas Como tiene que ser Y el plato Miren el humito Por favor Que acaba de preparar Mi querido Roberto Para ustedes Esta riquísima Parigüela Todo esto Dime Por favor ¿Qué me dice Roberto? ¿Dónde podemos encontrar Todas estas delicias? Por favor Roberto Mira hoy día estamos En nuestros locales Tenemos dos locales Está uno Girón y Quique 439 Que está en Breña Atendemos a partir De las 10 de la mañana Hasta las 6 de la tarde De corrido De corrido Todos los días Y también estamos Ubicados frente A la puerta 3 De polvos azules De ahí donde podemos encontrar También una barra cevichera Pueden disfrutar De los mejores platos marinos Tienen las combinaciones Hablamos de combinado Tú puedes hacer Tu combinado perfecto En serio Yo me invento No sé Mezclar esto con esto ¿Ustedes lo hacen? Tú puedes mezclar Todos los platos Que tú quieras Lo vas a mezclar Qué buen combinado Me encanta Vamos a darle Un fuerte aplauso A Roberto Y a Francisco Madri Gracias Roberto Y a Francisco Madri Gracias 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 Gracias